La Biblia de la Biblia 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 Si me llegan a herir, decía, habría tenido problemas, pero si te matan, a nadie le importa una mierda. La Biblia de la Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia de la Biblia De que altera el argumento de un documental sobre la operación del transexual Christine Jorgensen Y perpetra una de las más impudicas autobiografías que ha conocido el séptimo arte. Además de escribir y dirigir la película, Wood se reserva el papel de protagonista, aunque eso sí, se hace llamar Daniel Davis. Además de su patentificación con la Biblia de 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 la B la enrevesada estructura de cajas chinas del relato hacen que la película entre de lleno en el surrealismo en más de una ocasión. En 1954 Rueda, Jailbait y Bride of the Monster, el último papel con frase de Lugosi. Wood podía aparecer por la mañana en casa de un amigo para pedirle prestada la máquina de escribir porque había empeñado la suya y salir de allí a la hora de cenar con un guión terminado. Cualesquiera que fueran sus motivos, sean puros o impuros, hay algo interesante en torno a él y sobre él y Bella. Parece que tuvieron una extraña amistad, ¿sabes? Les admiro por eso. Fue una especie de relación divertida, absurda y complicada. El encuentro entre Wood y su idolatrado Lugosi se había producido antes del rodaje de Glenmore Glenda. El actor húngaro exigió el doble de la cantidad prometida por el productor y por la modesta suma de mil dólares aceptó rodar un día. El nombre de Lugosi aún vendía en el circuito de la serie Z, aunque nadie sabía qué pintaba en una película como aquella, el conde Drácula. Soy Drácula. Lugosi había conseguido un gran éxito en Estados Unidos al final de los años 20 con la obra teatral. Todd Browning, el director de la película, abogó por él ante la Metro y finalmente fue el elegido para interpretar al conde Transilvano en la versión cinematográfica de 1931. Pero diez años después se encontraba interpretando a personajes que solían caricaturizar al que le proporcionó el éxito en películas de bajo presupuesto. El alcohol y la morfina alivieron sus sufrimientos físicos y artísticos. A mediados de los 50 era un adicto que necesitaba trabajar para mantener cierta dignidad. Fue entonces cuando conoció a Ed Wood y sus relaciones se resolvieron en una especie de vampirismo mutuo. En abril de 1955, Wood rueda con él el metraje que luego incluirá en Plan 9. Dos semanas después el actor se ingresa en un hospital para curarse de su adicción a las drogas, pero lo echan cuando descubren que está sin un céntimo. Los caminos, reales o imaginarios, de Wood y Browning siguen entrecunzándose. Si en el reino de Ed Wood, Lugosi ocupa el trono por méritos propios, no hay que perder de vista al resto de la corte. El director de fotografía era un anciano daltónico y el compositor estaba parapléjico y no componía una nota si podía tirar del archivo. Pero Wood echó el resto en su elenco estable de actores. He aquí la mayor colección de fenómenos reunidos nunca bajo una misma carpa. Un campeón de lucha libre conocido en el ring como el superángel sueco. Participó en 28 películas, entre ellas algunas comedias de Bob Hope y Jerry Lewis. Pasó a formar parte del circo volante de Ed Wood en 1956 al interpretar el personaje de Lobo en Bride of the Monster. Un violinista y actor de Bodeville. Su sonora voz le proporcionó trabajo en la radio donde era la estrella de los anuncios del jabón luxe. A partir de 1955 se concentró en su carrera como galán cinematográfico. Una actriz de origen finlandesa fincada en Oregón que conoció su momento de mayor gloria en 1954 como presentadora de películas de terror que una emisora de televisión de Los Ángeles emitía de madrugada. A raíz de su inclusión en una lista negra, aceptó la proposición laboral del director a condición de no tener que decir una palabra. La oveja negra dio una familia bien. Mientras viajaba a México con su secretario para hacerse una operación de cambio de sexo, tuvo un accidente y su acompañante murió. Renunció a la operación. Una vecina alcohólica le dejó a sus hijos preadolescentes y los cuidados que les procuró le acarrearon una condena de dos años en una prisión para reos de delitos sexuales. Sus borracheras con Wood y el hecho de que pusiera algo de dinero en la producción le valieron un papel. Gracias a todos ellos, se perpetró la película que ha pasado a las antologías como la peor de la historia del cine, Plan 9 from Outer Space. Las resurrecciones fueron necesarias también en el rodaje porque Lugosi murió repentinamente dejando la película sin protagonista. Wood resolvió el problema por el expeditivo método de pedirle al doctor Tom Manson, un amigo quiropráctico, que se enfundara la capa del conde. Merced a esta argucia y con un poco de habilidad en el montaje, el fantasma de Lugosi deambula por la película mientras el actor yacía bajo tierra en su ataúd, privado ya para siempre, de su condición de inmortal. Estaba interesado y había visto películas como Plan 9 del espacio exterior y otras de sus películas. Y al igual que otras personas, estaba intrigado por lo extremas que eran, lo singulares que eran y lo malas que eran. Y eran malas más allá de lo malo, trascendiendo lo malo, llegando a ser algo mucho más que malas. Y él, como persona, parecía ser alguien muy entusiasta y sentía mucha pasión por lo que estaba haciendo, de alguna forma. Wood estaba muy orgulloso. Les decía a sus amigos, si queréis conocerme, Glenor Glenda soy yo, es mi historia, pero Plan 9 es la niña de mis ojos. Al margen de sus evidentes fallos de continuidad, de lo elemental de sus decorados, o de la farragosidad de sus explicaciones científicas, la película muestra una comprensión poco común por los ladrones de tumbas del espacio exterior. Los prestrenos provocan las carcajadas de los espectadores y el espanto de los baptistas que habían aportado la financiación con la esperanza ilusoria de conseguir así fondos para acometer la producción de películas religiosas. Wood consigue un dinero para una secuela de Bride of the Monster titulada Night of the Woods y la historia de un violador psicópata. Las únicas alegrías de Wood por esta época se las proporcionarán los pases de madrugada de sus viejas películas y la botella. La legendaria rapidez mecanográfica le sigue sacando de apuros y le permite ametrallar una tras otra sus novelas, entre la autobiografía y la pornografía. Los últimos metros de celuloide arrodados por Wood se escudan bajo la etiqueta de documentales de educación sexual por correspondencia. Mientras, malvive en un apartamento miserable donde de vez en cuando le visitan sus compañeros de botella. Según su editor, bebe vodka porque no huele y no se puede adivinar por el aliento. Con su último guión bajo el brazo, titulado premonitoriamente Me desperté temprano el día de mi muerte, se traslada a casa de un amigo. El 10 de diciembre muere de un ataque al corazón mientras ve un partido de fútbol en televisión. Tiene 54 años. Unas bolsas de basura le sirven de mortaja en el traslado hasta la funeraria donde es incinerado. Cathy arrojó sus cenizas al mar. El legado cinematográfico de Ed Wood se reduce a media docena de largometrajes que han ido ganando adeptos por el paso de los años. Sus películas nunca aparecerán en las listas que suele encabezar Orson Welles, pero basta bucear un poco para encontrar que los abismos metafísicos que se abren ante los genios y los torpes son exactamente los mismos. Esta noche asisten ustedes a la venganza de un fracasado, que unas películas hechas con retales de celuloide y jirones de vida se mitan como honores de estreno. Dios nos ayuda en el futuro.